El Jariqen Cosplay 3.0 La presencia de los actores de doblaje, Goku Admito que si no fueras un villano sin remedio, serías un buen rival Es una gran pena ¿Ves? Como yo tenía razón Haz caso a lo que te digo Será mejor que te vayas ahora Pelearé contra ti las veces que sean necesarias Pues nos comunicamos con Luis y le pedimos que nos trajera aquí No tuvimos otra opción, está muy lejos y resulta muy difícil percibirse aquí Vegeta No tiene mucho que Luis te lo advirtió Por eso te digo que eres un torpe sin remedio Lamento decirte esto, Freezer Pero necesito a este insecto para poder incrementar mis poderes Y por eso no puedo acabar con su vida Admitelo, este es tu fin, Freezer Ni se te ocurra volver a resucitar Te lo dije, tu ingenuidad siempre será tu punto débil A pesar de que eres muy fuerte, tienes la mala costumbre de confiarte demasiado y eso te pone desventaja A pesar de tener un cuerpo resistente Piensa rápido ¿Qué le hiciste, Fiserables? Les tengo un regalito Solo son unas menas Al fin el líder decidió venir a pelear Ahora que harán, porque ya dejaron de pelear Aún hay más antijos En donde los actores de doblaje estarán con nosotros Dándonos un show Para nosotros, los otakus Bienvenidos Un gran hombre es el que pronto será